¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Vean, aquí les quiero mostrar, ya empezó la temporada de mosquitos y esta hembra que está aquí al frente tiene una pequeña verruguita sobre la nariz, sobre el pico. Entonces le puse yo, no sé si se trate de algún brote de viruela, porque como sabrán los mosquitos son los transmisores del virus, el virus de la viruela, entonces se le ve una pequeña inflamación como de un milímetro en la parte rosita, ahí de perfil se le alcanza. Entonces ya le pusimos yodo, desde que compré las primeras, las primeras godornices, compré también yodo porque se ve que habría riesgo de infección de algo, ya que compramos en cinco diferentes granjas, porque lo que queremos es reproducir, entonces no queremos problemas de consanguinidad. Estas aves aquí ya tienen más de un mes, todas están poniendo huevo diario, están en un nivel de estrés, yo considero que bajo, ya que les damos una preparación en el agua, y los cuidados que les damos no las exponen a grandes niveles de estrés, y hay que ver como van evolucionando a estudiar, pero hay que tratarlo como si fuera viruela, y bueno, también en la parte de de abajo del pico, a esa misma distancia de la punta que sería abajo de la nariz. y le puse también el york, no tiene ninguna ámpula ahí reventada ni nada por el estilo, ninguna herida, pero sí se le alcanza a percibir, se le alcanza a percibir cierta molestia, creo que es esta, bueno chavos, ya les traeré mostrando como van evolucionando, pero por lo pronto siguen poniendo todos los días, nos vemos en un próximo video chavos, bye